ah quien es esta quien es esa quien es esa Shadov Tú me dijiste que te fuiste un viaje de trabajo ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? A mí me dijiste que ibas a un viaje de trabajo Encima es VTuber Encima con una VTuber ¿Qué tal Shadon? ¿Ya probaste el pollo a la brasa? Ya probaste la textura No lo, porque me escuchaste tarde, pero no me sé Si, si, si ¿Qué tal? ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que te has comido en Perú? Jejejeje Jejeje ¿Pero por qué te ríes? ¿Comiste bien Shadon? ¿Comiste bien o no? Yo creo que así ¿Cómo? ¿Comiste bien o no? Si, ¿Comiste bien o no? al ala pero el verdadero tiempo de las tibes yo tengo un lado de lucuma pero también que venís o sea te has ido a peru a comerte un helado de lucuma hay gente que se va para otras cosas claro no te fijan en ofenismos o no la verdad pero no gooo hoy comí ají a la gallina ojo con gallina de doble pecho eh no puedo ah si hoy comí cosa bembo no el paso de este igual no cuenta porque es que más eso eso es god tienes que ir si 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 y que tal su directo con la sandía ahi esta la sandía ahi la ves estas viéndolo es real ahi soportando ahi soportando el directo justo y ahi estaba mirando un poco grande shadoo no me dio raid joder no nos has dado raid eh no porque el dia a darik el dia a darik otro peruano le valió verga le valió verga le valió verga te llevo al pincho ajá mira mira no no shadoo no shadoo vuelves a prender y me das re Voy a llamar directo, prendo directos o para Zayn Excelente O sea, se escucha ahí, Chep, estoy aquí en directo Y qué tal Estados Unidos ¿Por qué no está Conte en directo? Shadon, es Porque es un furro Es furro Pero él no pone... ¿No juega con la sandía? No, no, no puede No puede No puede, se vería Yo, eh, Conte, Conte No va a salir O sea, si estás, escucha su voz de vez en cuando Conte, no te he escuchado Vení a hablar con Shadon No sé Ahí vino, ahí vino Ahí viene, ahí viene No Oye, Shadon es muy arrepentido del Perú, güey Raro, ¿no? Raro Sospechoso Es que no se me ocurrió una cosa, pero muy tarde Muy tarde Sí Llegar a México Mira, ya se está hundiendo, eh ¿Qué es? Yo quiero, yo quiero Pero bueno, dármelo Con un poquito de pórvula explotaría más rápido ¿Qué? Está bien No ¿Cómo? Pero exponiendo Machín Recuerda el menú que invitara a Shadon a mi casa ¿Qué? Que sabe mojito Está bien mojito, ¿no? Sí Pero me gustó más el de ahí Ay Ay Fuck you No fuck you Yo no soy profesional No, no, no Se fueron todos allá ¿Verdad? No, ese está mal Ay, que hay un culieta, pero no sé qué dijo Vamos a lo dices No se casó ¿Comiste? ¿Cómo es? No No Ok, pero no se lleven mi teléfono, tampoco les di ¿Qué pasó? No A ver Tocata, ayúdanos con un Ajá, con un max Con 10 ligas 10 ligas A la vez Vete tú un paquete completo Al toque Vale pues Apretalo A ver Vamos, tú puedes Vamos a empezar a hacer más de uno a la vez Ay ¿Cuántos hicimos la última vez? Como 25 Bingo Bingo